La veda electoral ha ocasionado afectaciones a miles de familias que están a la espera de que se reanuden los apoyos de asistencia social, señaló Benjamín Torres Hernández, dirigente de la Asociación Civil Unión Revolucionaria de Gestores del Estado. Asimismo, manifestó que lo lamentable de esta pausa es que en algunas dependencias ni siquiera existe la certeza de que pasando la veda se puedan reanudar los programas.